Bueno, recién acabo de pisar Sidney, el clima está buenísimo, nada que ver con Oakland, que hacía un montón de frío. La primera impresión me pareció buenísima, la gente recopada. Casi 5 millones de personas, una ciudad más parecida a Buenos Aires que Oakland, Oakland tiene un millón y medio. ¡Vamos a ver con la televisión! ¡Vamos a ver con la televisión! Los 100 estrellas. ¡Vamos a ver con la ciudad! Mas centro ahora, pero vamos a ir al lado del Faire. Vamos a ver que hay ahí. Me encantó Chile esta ciudad. Este es el agro de mortales hoy en Zuna City. Tendría que tener lindo lugar. La gente se...parece un fin de semana. Hasta la gente está bien. Estamos de una reputa. Come. Para para almorzar. Un día de semana. Normal. Estamos acá cerca del río. Gente super relajada. La ciudad está buenísima. Estamos bien así. Vamos a ver. 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 Ahí sí. Pero hay más gente. O sea, hay mucho más de todo. Hermoso. Hermoso este lugar. Relajado parece. Relajado parece. Parece que no puede ser una gran ciudad. Como relajado que es. El puente. Acá vamos a ver una cosa espectacular. El puente. Dicen que es espectacular. Pasarlo caminando. Pero algunos locos lo pasan. Se cuelgan de allá arriba. Lo pasan caminando. Pero desde allá arriba. Es más. Acá hay un grupo que. No va a adaptarnos. Un reloj. Acá ni a mi pedo. Pero ni aun que me pagasen algo. Acá está la ciudad. Es el de financiero. Y ya lo. Pero mirá. La ciudad está buenísima. Y el clima excelente. La estructura es. Terrible. Imponente. La estructura es. Terrible. Como en Sidney. La estructura. La estructura. El porvino de los kilos. La estructura. La estructura es basada. La estructura. La estructura es basada. Estimuladu! 嫌isziai mismo. La estructura. Ses挺 portales. No, Spoiler. En Sidney. No. Los poderes. Esportada. Esto. Se queda redundant. Gracias. Ahora estamos en The Rock. Bueno, llegué acá a Londres, a Sydney. Un departamentito acá quiero mirar. Bueno, vamos a entrar a ver qué hay. La humedad que se levantó, por favor. Terrible. Pasé del frío del Auckland al calor de Sydney. Terrible. Ayer estuvo rico igual en la playa. Ahí en Huayjeque. En la isla esa de Ocra. Pero hoy es un calor impresionante. Qué bonito. Dejen ya. Dicen que es una de las más importantes del siglo XX. Gracias. 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 Bueno acá en Sidney, en el 2012 me teníamos planado este mes, y se me iba a ver pinchado, sabía que se me iba a dar algún día, ese día 8, y acá mira. Bueno, terminó el día laboral para esto, vamos a hacer un deporte, el de las plazas, y yo también tengo la zona, hace mucho calor aquí, mucha humedad. Otro día en la City de Sidney, amanece el día, bueno acá en la gran ciudad, en Oceanía, están todos como locos. Vale, este es beatito, como al bendito de que están perdidos, hay que apretar de acá. Vamos a cruzar. Bueno, amaneció el día. Estoy yendo al aeropuerto. Son las siete y menos cuatro. Mira el tren. Tres pisos. Tres pisos. De arriba, ahí abajo, y acá.